Las risas grabadas simplemente no encajaron con estos momentos. Bienvenidos a Mis Moyo Español y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con otro top 10 momentos más oscuros de los shows de comedia. En esta lista estaremos viendo algunos momentos sorprendentemente serios y oscuros de las comedias de televisión. Si notas que nos hemos perdido alguno, asegúrate de checar nuestra lista previa o deja un comentario. Y esta es un alerte spoiler. En uno de los mejores episodios de Salvados por la Campana, vemos a Jesse Hispano sentirse incapaz de mantenerse en pie para los exámenes escolares y simultáneamente seguir con su carrera como cantante y para poder manejar la presión. Comienza a tomar pastillas de cafeína. El estrés que siente Jesse culmina en una famosa o infame escena en la que la inestable adolescente empieza a cantar bajo los efectos de las pastillas. Y aunque las pastillas de cafeína no son más peligrosas ni adictivas que el café, lo cual ha hecho que muchos se burlen de este episodio, el mensaje se vuelve más profundo cuando nos enteramos que las pastillas originalmente se supone que serían anfetaminas. Pero el canal pidió que esto se modificara. Número 9. Terry es categorizado racialmente. El sargento Terry Jeffords podrá ser grande y musculoso, pero es un buen hombre y un padre devoto. Cuando Terry busca la cobija perdida de su hija, casi lo arresta a otro policía bajo el pretexto de ser afroamericano. A pesar de ser un show de comedia, Brooklyn Nine-Nine toca el polémico tema con gracia, incluso tomando en cuenta los problemas a los que le puede llevar el reportar un acto como este cuando Terry reporta lo que pasó a pesar de saber que posiblemente le costará una nueva posición en el ayuntamiento el haber acusado a un compañero policía. Es raro que una comedia de televisión muestre que hacer lo correcto no siempre tiene las mejores consecuencias para uno, aunque sí se puede tener sus propias recompensas. Número 8. Sam es secuestrado. Este show sorprendentemente tocaba temas muy serios de manera recurrente. En este episodio de dos partes, Sam es secuestrado por Donald Brown, un padre en duelo cuyo hijo había muerto recientemente en un accidente. Tratando de hacer que su esposa recobrara el interés por la vida de nuevo, Donald engañó a Sam para que lo siguiera hasta su casa mientras buscaba a su cachorro. Una vez en su casa, Donald amenaza a Sam con matar a sus padres y trata de escapar o pedir auxilio, hablando de dejar traumas. Y aunque Sam eventualmente pide ayuda, es rescatado. La experiencia es bastante oscura como para un show de comedia. ¡Me he encontrado! ¡Magnac! ¡Magnac! Número 7. El colapso emocional del Dr. Cox. El Dr. Perry Cox actuó como el cascarrabias y reacio mentor del protagonista de Scrubs, J.D. Después de que un expaciente de J.D. aparentemente sufriera una sobredosis en un episodio, Cox le dice que no se puede culpar por la muerte de los pacientes si no es responsable de ello. Pero posteriormente, Cox padece una depresión similar. Cox había presionado mucho para usar los órganos de un expaciente que había muerto para salvar a tres de sus pacientes. Pero después de que lo hiciera, descubren que el donante tenía rabia. Al final, esto ocasionó que los otros tres pacientes murieran, lo cual resulta emocionalmente insoportable para Cox, pues había formado un vínculo con uno de ellos. La consecuente depresión y hebriedad de Cox es muy difícil de ver. Número 6. Rose se realiza las pruebas de VIH. Rose Nyland era la más imprudente y la más bondadosa del show. Estuvo involucrada en algunas tramas realmente oscuras. Y aunque fue tentador hablar sobre su adicción a los calmantes, tuvimos que elegir el episodio en donde Rose se hace pruebas de VIH. Este episodio salió al aire en una época de histeria y desinformación sobre el virus, provocando que hubiera comentarios sobre el tema y sobre la exagerada reacción de Sofía ante la posibilidad de que el resultado de la prueba de Rose viera positivo. Es un retrato muy oportuno de Estados Unidos en esta época, teniendo más valor este show que el mismo gobierno del país norteamericano, abortando la enfermedad y la reacción de la gente ante ella de frente. Número 5. Discriminación racial. Aquí tenemos otra comedia que habló sobre el racismo, y esta vez en un episodio que salió al aire durante el mes de la historia negra en Estados Unidos. Stan Raven trata sobre Raven Baxter, un adolescente con poderes psíquicos que tiene visiones sobre el futuro. Cuando Raven no es contratada después de una entrevista de trabajo, se pregunta por qué, hasta que una de sus visiones demuestra que la gerente de la tienda que la entrevistó se rehúsa a contratar personas afroamericanas. No creo en esto. Determinada a exponer el prejuicio de la gerente, Raven idea uno de sus elaborados planes con disfraces junto con un reportero de televisión para que la ayude a exponer a la mujer como una racista. Número 4. Carlton compra una pistola. En este episodio especial, Will y Carlton son asaltados con una pistola al salir de un cajero automático, y Will recibe un balazo que iba dirigido hacia Carlton. Carlton, perturbado por la culpa y con miedo del incidente, decide comprar una pistola como medio de autodefensa. La escena en la que Carlton le revela esto a Will en el hospital es poderosa, y la actuación es brillante, y Will tratando de convencer a Carlton de dejar el arma seguramente le llega a cualquiera que la vea. No es común que las comedias traten la violencia con armas, pero realmente es un tema fuerte como quiera que se trate. Y ya que estamos hablando de eso… Número 3. La amiga de Laura recibe un balazo. Todo queda en familia, podría ser extremadamente serio cuando quería. Aunque consideramos para esta posición el episodio en donde rayan un insulto racial en el casillero de Laura, se lo tuvimos que ceder al episodio en donde la amiga de Laura, Josie, recibe un balazo en el brazo de parte de la líder de la pandilla, Tony, quien acosa y ataca a Laura durante el mismo, y la amenaza de no declarar en su contra. El momento y el episodio en general nos dan una imagen demasiado realista de la violencia entre pandillas y el uso indiscriminado de armas que sufre Chicago. Número 2. James Evans, señor muerte. El patriarca de la familia Evans, James, fue un hombre trabajador y amoroso que mantuvo a su familia unida. Mientras trataba de asegurar un trabajo en su estado natal de Mississippi para ayudar a su familia a mudarse ahí, James murió en un accidente de tráfico, dejando devastada a su familia y a la audiencia. Es especialmente difícil de ver cuando su muerte finalmente es asimilada por su esposa, y aunque el que su hija adoptada Penny fuera abusada por su madre biológica fue otro momento extremadamente brutal, el efecto que tuvo este momento en general en el show fue lo que nos hizo escogerlo. Antes de revelar un momento muy oscuro, aquí te dejamos unas menciones honoríficas. Gracias. 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 Hey, little girl, what were you like for Christmas? I want Beverly to be alive. Oh, Rita. Oh, wow. I can't understand it. I felt weird so I went back to the doctor. I, uh, I, uh, I lost it. You mean when you came to school with that black eye and you said you walked into a door? antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para ser notificados sobre nuestros últimos vídeos tienes la opción de ser notificados sobre los momentos más oscuros o no tan oscuros si estás en tu teléfono asegúrate de ir a configuraciones y activar las notificaciones número 1 el papá de sean muere sean hunter tuvo una infancia difícil en gran parte debido a su alcohólico y ausente padre cuando chet regresa sean está resentido debido a que siente que su padre ha hecho su vida peor tanto por sus acciones como por su ausencia después de que un infarto mandara a chet al hospital el y sean tienen una oportunidad para resolver sus diferencias y su padre le dice que esta vez pretende quedarse pero desconsoladoramente justo cuando se están reconciliando chet sufre un segundo infarto y muere y aunque ha habido algunas muertes de padres y madres en las comedias esta es una de las más trágicas están de acuerdo con nuestra selección chiquen estos otros grandes vídeos de mismo hoyo español no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para no ser rodeado en tanta oscuridad nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo